hola mis amores como están bienvenidas al canal vean hoy traigo este proyecto que es una corona para primavera para pascua espero que les guste esta corona la conseguí en la tienda de segunda las florecitas las conseguí en walmart y voy a aplicar aquí un método que va a ser amarrándolo con alambre ustedes pueden amarrarla con un tipo de alambre suave o también con un hilo plástico con el que se hacen pulseras de cuencas de colores porque a veces se dificulta en este tipo de ramitas pegar con silicón y también porque yo rehuso mis alimentos para otros proyectos mis flores y mis cosas pero sobre todo porque es difícil de pegar aquí me di cuenta que era más fácil y pegaba mejor con el alambre entonces voy a hacer voy a rodear los tallos sobre la corona apretándolo tratando de ponerlo en áreas que no se noten poniéndolo en áreas que yo la pueda cubrir con la flor siguiente siempre poniendo desde la última hacia acá como pueden ver así va quedando cubierto todo el alambre voy a hacer el mismo patrón de flores en el otro lado dejando un espacio en medio donde voy a colocar un rocetón de cintas de raso que conseguí en aliexpress ah aquí estoy poniendo a la misma altura los pequeños botones y estoy amarrando con el alambre dando vueltas sobre las ramas y de esta manera voy prensando todos los tallos estoy tratando de hacer no exactamente pero si el mismo patrón que hice al lado izquierdo entonces como pueden ver es muy fácil esto poner solo las ramitas aquí incline un poco hacia arriba la florcita blanca para que se vea con si van a necesitar un alicatito para cortar alambres ven aquí voy a poner esta igual ven aquí lo que hice fue doblar la flor hacia arriba para que no quede apuntando hacia un costado sino hacia arriba esto solo se hace moldeando el alambre una pequeña amarra y ya estarían listas aquí terminó de acomodar quedaron bastante duros sin haberlo sin haber tenido que apretar tanto el alambre aquí deje este espacio en medio como pueden ver aquí voy a poner un rocetón que ya mismo les voy a enseñar a hacer paso a paso si siguen viendo el vídeo hasta el final en pocos minutos voy a mostrarle cómo los como lo hice y así queda lista nuestra corona siguen el paso a paso del rocetón que es muy fácil y van a poder hacerlo muy bien aquí está terminado espero que les guste vean cómo se hace el lazo porque es un elemento importante de la corona y necesitan aprender a hacerlo así que siguen las instrucciones recuerda suscribirte recuerda que siempre les voy a estar trayendo proyectos para navidad para verano para primavera para otoño para decorar la casa para cambiar para reciclar para algo que también de belleza pues siempre hay tiempo para todo y tenemos que ser felices aquí les muestro cómo empiezo a hacer la cinta tenía un pequeño cacho hice como un lazo lo amarré como pueden ver aquí separo los los lacillos solo me dio como para tres no alcanzo a ver más pero eso va como hacia abajo luego aquí voy a cortar cinco cinco si mal no recuerdo cinco piezas de esta cinta que siempre va a ser un poco más corta que la lazada de abajo o sea siempre va a ser la que la siguiente florcita que ponga sobre sobre este rosetón tienen que ser cada vez más corta los pedacitos de cintas para que se logre el efecto de escalonado de atrás hacia adelante como pueden ver aquí pique los pedacitos todos iguales pero que me queden más cortitas que esa cinta marrón vino que voy a dejar al final esta va atrás atrás entonces aquí lo que hago es pegar todos los extremos con silicón caliente vean de esta manera los pego aquí todos y luego los uno de la manera que van a ver porque una imagen habla dice más que mil palabras entonces lo van a poder apreciar ven aquí está aquí lo pego en medio aquí estoy midiendo que estén los dos lacitos al mismo tamaño para que no me quede uno más grande que el otro pongo un puntito silicón uniendo esa mitad y ya quedaron pegados y sellados por la mitad así hago los seis pueden ser seis, cinco y aquí los voy pegando todos por el medio inclinándolos siempre para que queden abriéndose como una florcita y listo ya tengo la segunda esta la voy a pegar sobre la cinta marrón la cinta marrón va a ser algo así como mi base también yo utilicé las cintas que tenía tú puedes mandar a extraer ven aquí le dejo un pedacito más corto y hago el lacito un poco más corto para que se me haga el estilo escalonado que la de abajo siempre se vea un poco más grande aquí es exactamente el mismo procedimiento corto las cinco cintitas o seis en este caso fueron cinco las uno como la anterior las pongo en el medio las mido así para que queden al mismo tamaño el lacito y una vez que las uno todas pues la pego encima es el mismo mismo procedimiento para todo siempre lo único que tienes que hacer es picarla una más corta que la otra de los lacitos para que se vean así y por último este va a ser el más pequeñito lo vamos a poner en medio y ahora lo que voy a hacer es cortar de todos los colores de cinta que usé varios pedazos como de 60 30 40 45 50 de diferentes medidas diferentes cintas y las voy a unir no por el medio las quiero disparejas una punta más larga una punta más corta o sea no las voy a unir todas por el medio que queden igualitas sino que van a quedar una punta más larga que otra y ustedes las pueden amarrar yo las voy a pegar aquí con silicón caliente las voy a unir pero ustedes las pueden amarrar todas y luego pegarlas yo pues lo hice así por la dinámica que llevaba y regálame tu like si te gustó y si llegaste hasta aquí dime vi como hiciste el recetón porfa dígame de donde me ven espero que muchas se hagan nuevas suscriptoras tengo muchos proyectos para ustedes los voy a ir sacando a medidas que pueda ir haciéndolo a veces no tengo mucho tiempo pero proyectos si tengo muchas ideas y muchas cosas que mostrarles y ojalá que sean de su agrado y ustedes recuerden que siempre tenemos una cita en el próximo video eso no falla no va a faltar aunque me demore ahí viene el próximo video aquí unimos el recetón al rollito de cintas colgantes que tiene todo disparejo ven como tienen todo dispareja las puntas eso le da más belleza que si estuvieran todas parejitas tenía esta perlita rosadita se la voy a poner aquí para que se vea más bonito y este es mi recetón para ponerlo en la corona así que ya ustedes vieron como lo hice dime si te gustó dime como bueno mis amores recuerden que tenemos una nueva cita para mi próximo video recuerden que este canal es de manualidades de belleza de mascarillas de de un sin fin de cosas que los mantendrán entretenidos y con buen humor así que suscríbete si no lo has hecho regálame tu like y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!